Hola, buenas noches familia TTT, soy un ferviente seguidor de TTT, y el día de hoy me quiero animar a contarles mi experiencia paranormal, que bueno, yo considero que es la más fuerte, pero no la única. En el 2006 yo tenía 13 años, y por donde vivía teníamos un bosque bastante extenso. Para aclarar un poco, yo vivo en Nicolás Romero, y en ese entonces la zona era bastante desolada, casi no había habitantes en las casas de por ahí. Un día que me fui a explorar solo en el bosque, como era de costumbre, pero esta vez se me hizo algo tarde, un poco noche. Al regresar por el mismo camino, a la distancia, logré divisar una fogata y varias mujeres desnudas, todas encapuchadas bailando. Por distintas razones, no podía desviarme del camino, ya que había riesgo de perderme si lo hacía. Así que mejor intenté pasar desapercibido, rodeando a lo más lejos posible de ese grupo. En el punto en el que más me acerqué, una de las mujeres se me quedó viendo, cosa que yo no creía posible por la oscuridad que nos envolvía, pero su postura y comportamiento me pusieron bastante nervioso. Volteé solo por un segundo para divisar cuánta distancia me faltaba, y cuando regresé la mirada al grupo de mujeres, varias de estas habían desaparecido. Digo, a lo mucho calculo que habían pasado tres segundos, no era posible que se movieran tan rápido. Nos separaban aproximadamente unos, ¿qué?, doce metros de distancia, y estaba intentando hacer el menor ruido posible. Inmediatamente escuché risas arriba de mí, sobre las copas de los árboles. Me petrificé un momento debido al miedo. Hasta una de las ramas cayó sobre mi hombro, y una risa sonó sobre mí. Inmediatamente salí corriendo, no me detuve hasta que por suerte llegué a mi casa sano y salvo. Ya eran pasadas las doce de la noche. Al entrar casi llorando, vi y abrase a mi mamá, quien me regañó por lo preocupada que estaba. No tuve oportunidad de decir nada, y nunca lo hice, debido a que no quería asustar a mi mamá. Pasaron unos meses, y un día mi mamá comienza a contarme que en ocasiones había escuchado movimientos, voces, risas de mujeres en mi habitación. No le tomó tanta importancia, pues pensaba que quizá estaba viendo alguna película o algo así. Un día los sonidos que se escuchaban dentro de mi habitación eran tan fuertes que le molestaban. Pensó que quizá me había quedado dormido con la televisión encendida. Ella decidió entrar para apagar la televisión, y lo que vio, la marcó de por vida. Ella me dijo que vio a tres mujeres pegadas en el techo y en las paredes de mi habitación, mirándome fijamente mientras yo dormía. Ella me describió a dos muy viejas y a una muy joven, quien al verla, se le quedó mirando fijamente. Me describió a la más joven como blanca, pelirroja, de ojos verdes, y con un rostro que aparentaba ser bastante joven. Mi mamá tenía mucho miedo, pues en ese cuarto dormía con mi hermano menor, quien es seis años menor que yo. De donde pudo, sacó la fuerza suficiente para pedirles que se fueran. Y en ese momento, las tres mujeres salieron por mi ventana inmediatamente, sin despegar la vista de mi madre. Esa misma noche vi a una de ellas salir de la parte superior de mi armario. Vi a la misma que me describió. Su rostro se asomaba por el armario, y al notar que yo la estaba observando, sombró de una manera tétrica, y se abalanzó para llegar a mis pies. En ese momento grité inmediatamente a esa mujer que se metió debajo de mi cama, la cual tenía un espacio exageradamente reducido. Debido a mi grito, mi papá entró al cuarto, y yo asustado, le expliqué todo lo que vi. Papá, vi a una mujer, se metió debajo de mi cama. En ese momento aproveché para fijarme debajo, donde se había metido, pero no había nada. Esa mujer ya no estaba por ningún lugar. Esa noche continuó sin más problemas, e intenté dormir. Después de eso ya no pasó nada referente a estas brojas, pero no fue la última vez que se cruzaron en mi camino. Durante un tiempo después de la vivencia, no pasó nada extraño. En el 2007, tuvimos que mudarnos a la Ciudad de México, en la Caldía Tláhuac. Todo porque a mi papá le quedaba más cerca de su trabajo. Un día por cuestiones de trabajo mi papá tuvo que salir de viaje, y esa misma noche, mientras nos estábamos preparando para acostarnos, comenzamos a escuchar que se reventaba algo en el patio. Eran los focos. Habían reventado todos los focos, y nuestro patio había quedado completamente obscuras. Lo único que apenas iluminaba era la luna. En lo que se ajustaba nuestra visión en la oscuridad, logramos divisar una silueta en medio del patio. Inmediatamente pensamos que nos iban a robar o hacer daño. Volteamos solo un segundo para agarrar el teléfono poder llamar a la policía, y cuando regresamos la vista, esa cosa ya no estaba. Mientras mi mamá llamaba a la policía, yo fui a revisar toda la casa para asegurarnos de que no habían entrado. Al regresar con ella, me describió lo que logró identificar. Decía que parecía una mujer envuelta en trapos sucios. Ah, inmediatamente recordé lo que había vivido con el aquelarre, y me asusté un poco, pero por fortuna, no pasó de ahí. O bueno, eso pensaba. Dos noches después, desperté aproximadamente como a las tres de la madrugada. Me paralicé al ver tres mujeres. Las mismas mujeres que mi madre vio en el cuarto de mi casa anterior. Estas susurraban entre ellas, y me miraban fijamente. Por su expresión, pienso que estaban molestas o enojadas, no lo sé. Al percatarse de que las estaba viendo, salieron por la ventana, y cuando por fin me sentí seguro, cerré la ventana con temor de volver a verlas. Meses después de eso, llegó a mi vida un perro labrador, al cual le llamé Max. Durante un tiempo, él fue mi único amigo, que por cierto, me ayudó a envalentonarme más, sobre todo cuando me pasaban cosas raras. Con el tiempo fui desensibilizándome, y en 2009, las visitas de estas mujeres se hicieron mucho más presentes. Bueno, por suerte, estas ya no entraban, pero durante las noches, lograba escuchar risas y pisadas provenientes de la azotea, siempre sobre mi habitación. Con el tiempo, esto dejó de darme miedo, y comenzó a ser bastante molesto. A ver, no solo porque impedían mi descanso, sino porque mis padres pensaban que era yo quien salía a jugar en la azotea a las horas y media. Dejé de darle cierta importancia, hasta que una noche, por casualidad, me quedé solo con Max. Mientras veíamos una película, Max comenzó a gruñir y a vociferarle a la puerta de la entrada. Al voltear, vi a una persona envuelta en una tela negra, rota y sucia, intentando entrar. Sin perder el tiempo, agarré una escoba, me embalentoné, y al dirigirme hacia esa cosa, cerró la puerta y se elevó. A ver, yo no sé bien qué es lo que pasó, pero solo puedo describirlo así. Salí rápidamente, busqué por todo el sitio, pero no había nada ni nadie. Después de esto, el miedo que sentí era nulo, y debo de admitir que me obsesioné un poco con las visitas de estas cosas. Me esperaba en la azotea durante la noche, me paseaba por toda la casa a oscuras, e incluso las maldecía en voz alta. Durante un tiempo, dejaron de ocurrir cosas extrañas, o bueno, al menos a mí, ya no me pasaba nada. Pero eso sí, comenzaron a molestar a mis familiares. En 2010, Max, un perro que siempre tuvo buenos cuidados, sin previo aviso, cayó bastante enfermo, y por desgracia, tuvimos que darle eutanasia. Nunca lo olvidaré. En 2015, mi mamá me comentó que tenía temor durante las noches, pues sentía que una mujer quería quitarle su cuerpo. Que en otras ocasiones le susurraban. Es más, en una ocasión le dijeron que iba a suicidar aventándome desde la azotea. Esa noche no quiso arriesgarse, pues genuinamente, en verdad, pensaba que perdería uno de sus hijos. Sin perder el tiempo, despertó a mi papá, y los dos fueron a ver, esperando verme y no ver nada. Pero lo que vieron, fue un perro negro, parado justo en dos patas, justo en el borde, mirando a quién sabe dónde. Ambos regresaron al interior sin decir nada. En 2016, comenzaron a molestar a mi hermano. Él se despertaba en las noches gritando y sacudiéndose porque una araña exageradamente grande le había caído en la cara. Y a veces lograba escuchar risas de mujeres cuando esto pasaba. En ambos casos, las cosas más impactantes ocurrían cuando mi papá y yo no estábamos. En el 2017, yo ya estaba harto de todo esto. Seguía buscando la manera de confrontarlas, pero ante mí, ya no se mostraban. Una noche, y la última, a mi mamá le ocurrió la peor experiencia. A altas horas de la noche, se despertó con parálisis. Vio fijamente esta misma cosa que hace años antes, intentó entrar a la casa. Una persona o cosa, envuelta en trapos negros, sucios, y que se estaba levantando del suelo. Por casualidad, yo iba pasando afuera del cuarto para ir al baño. Y pude verlo también. Sin pensarlo, le hacía un puñetazo a esa cosa, al cual conectó y sonó como si le hubiera pegado a la pared. De hecho, se sintió igualito. Ambos vimos cómo Cicer se desintegraba en forma de humo, igual que como apareció. Mi mamá agarró valor y preguntó si era yo e inmediatamente me asomé. Ella se levantó, me abrazó y llorando me agradeció por ayudarla. Al día siguiente, mi mano estaba toda inflamada, evidencia de lo ocurrido la noche anterior. Y bueno, de ahí, ya no ha vuelto a pasar nada, ni hemos tenido ningún otro incidente. De antemano, muchas gracias por haberme leído, familia Tete. Gracias por su atención. Y espero mandar otro relato pronto. Gracias. Hola, buenas noches, familia Tete. Hay algo que nos pasó a unos amigos y a mí, que más que contarla por ser la historia más aterradora o larga del mundo, es algo a lo que no le doy explicación, y quizá alguien de aquí pueda darme su opinión o ayudar a entender mejor qué pasó. Hace como año y medio o dos, con cuatro amigos más nos encontrábamos en una casa de campo de uno de los presentes. La casa se encuentra casi por la mitad de un terreno de 31 hectáreas, lo cual por decirlo, da mucha privacidad. Estábamos en Guanajuato, a las orillas, cerca de Michoacán. En un área más que bosques, son cerros con mezquites y ese tipo de árboles. Quien sea del estado sabrá qué tipo de árboles y flora tienen los cerros aquí. A ver, como mencioné, no son bosques, pero esto no quiere decir que la vegetación no sea densa. Intentar llevar una camita por medio de este sería una tarea complicada por el suelo, y todas las ramas que te irán arañando y que tendrás que ir esquivando. Bueno, en resumidas cuentas, no es imposible atravesar, pero no sería nada fácil hacerlo. Como mencioné anteriormente, la casa estaba casi por la mitad del terreno. Para llegar a ella, avanzabas por un camino de terracería que está después de la cerca de donde se entra. Cuando llegas a la casa, está despejado todo el frente y los lados. Solo hay unos cuantos árboles en el patio delantero, y a la izquierda de la casa, como a 15 metros. Después de eso, ya no está despejado, y comienza a estar una pantalla densa de bastantes árboles. Enfrente, tiene un pórtico, creo que se llama así, que es donde se puede estar, pero aún no dentro de la casa. Allá hay una mesa y bancos donde sentarse. Esta vez llegamos casi a las ocho de la noche. Al principio, éramos más de cinco los que estábamos, pero conforme avanzó la noche, algunos se fueron retirando. Estábamos tomando algunas cervezas, platicando, escuchando música. Nadie estaba ebrio o en mal estado. Estábamos en la mesa del pórtico. Eran ya pasadas las doce de la noche. Todos estábamos pasando un muy buen rato. Yo estaba sentado, no estaba prestando especial atención a nada, cuando por el rabillo del ojo, percibo una luz que viene del lado izquierdo de la casa, donde 15 metros después empiezan los árboles. Mi reacción fue de esas como en las películas, de cuando se dan cuenta de algo por el rabillo del ojo. Y antes de voltear a ver para el frente, unos momentos antes de girar la cabeza lentamente en dirección a aquello que ven. Cuando giro la cabeza y veo directamente ese lugar, veo que metido entre los árboles, quizá unos ocho o diez metros, ahí, dentro de los árboles, hay como fuego. No era un cerro incendiado, sino fuego como si hicieran una fogata o como una antorcha con un fuego estático que solo arde. Entonces les hablé a los demás, diciéndoles oigan como tres veces, ya que a la primera nadie me hacía caso. Cuando me voltean a ver, les digo que hay fuego allá, y mientras volteó al lugar donde se veían las llamas, todos voltearon y nos quedamos callados. Bajaron el volumen de la música mientras esto pasaba. Todos veíamos como unos 30 metros de nosotros, en medio de los árboles, se hacía presente un fuego esa noche. Era de esas noches que están mucho más oscuras que las demás. Y lógico, esto hacía todavía más claro ver el fuego. Nadie dijo nada como por 10 segundos, y fue cuando uno dijo que de dónde salió el fuego, porque en verdad no tenía sentido que hubiese un fuego en medio de los árboles cuando éramos los únicos ahí, y sobre todo, que eran las 12 de la noche. Nos levantamos e intentamos ver mejor, moviendo la cabeza, en distintos ángulos, para ver si podíamos ver algo, pero solo era posible ver arder el fuego. Estuvimos viéndolo como 5 minutos, y más que pensar en algo sobrenatural. Pensamos en que podría ser alguien, pero no tendría sentido que alguien se metiera a las 12 de la noche al terreno. Y sobre todo, que hiciera una fogada a unos 30 metros así como así. Casi como si quisieran que se dieran cuenta de que estaban ahí. Además de que para llegar a ese punto, como les mencioné, tuvo que pasar caminando. Y bueno, si es difícil hacerlo por el día, aún mucho más por la noche. Apagamos la bocina, y decidimos irnos, ya que la situación era bastante extraña. Y bueno, ¿qué decimos del ambiente? Se estaba poniendo algo tenso, y más al no saber de dónde salió ese fuego. Llegamos a la conclusión de que sea lo que sea lo que estaba causando, no tenía miedo de ser descubierto, ya que no había forma de que nuestra presencia no se notara en el lugar, y que eso apareciera tan cerca. Era una prueba de que fuera lo que fuera, no le importaba que supiéramos que estaba ahí. Mi amigo del cual era el terreno, tenía que ir a ver qué era. Pero le dije que mejor nos fuéramos, que estábamos en desventaja, y más a nosotros no saber dónde estaba quien lo ocasionó. Y que posiblemente quien lo hizo, sí sabía dónde estábamos nosotros. Tomamos el camino de terracería, y salimos lo más rápido que pudimos. Una cosa hay que mencionar, es que en esa época el cerro estaba seco, y en la zona donde se veía el fuego, era más que suficiente una brasa para comenzar un incendio, y eso arrasaría con hectáreas del cerro. Sin embargo, eso no pasó. De hecho, pocos minutos después, vimos cómo esa luz se movía. Y en verdad, familia Tete, no me lo van a creer. Salió disparado hacia arriba. Como les menciono, esa área era bastante seca. No sucedió ningún incendio, ni supimos después de algún daño causado por fuego. Era como si hubiera salido disparado completamente, o como si no hubiera existido fuego alguno. Pero en verdad, todos lo vimos esa noche. A ver, no es la historia más aterradora del mundo, pero en verdad, no he podido darle una explicación a ese fuego que vimos en medio de la noche. Gracias familia Tete, y espero su opinión, para que me ayuden a entender mejor qué fue lo que pasó. El terror está más cerca de lo que crees, y no lo digo yo, lo dicen ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!